Yo le diría que tenés gente acá, yo le diría que tenés gente acá, que he sabido, loco, que he sabido, yo tengo que trabajar. Bueno, hay muchísima gente que no tiene trabajo, hay muchísima gente. Yo le doy el trabajo a la gente, yo le doy el trabajo a la gente, yo le doy el trabajo a la gente. No tenés trabajo, hay mucha gente, mucha gente. ¿Qué te pasa? No nos peleamos entre laburantes, no nos peleamos entre laburantes. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo cuatro familias para alimentar, cuatro familias que no trabajo. No es bueno, pero vas a pedirle a Pasalia, Pasalia, no. Yo también me estoy acabando de hambre, yo también me estoy acabando de hambre. Sí, yo te estoy hablando con respeto Esto no me ha respetado No me ha respetado No me ha respetado Esto no me ha respetado Esto no me ha respetado Mirá, que no te voy a dar el respeto Mirá a mi hijo arriba del auto Mirá a mi hijo Y bueno, y qué Yo tengo que trabajar Tengo que trabajar hoy en 25 Día la Virgen, loco Va a generalizar a la iglesia Día llega a revisar a la iglesia por trabajo Y entonces me cortan No puedo trabajar ¿Por qué no me van a cortar a Paseca? ¿Por qué no me van a romper Todo el municipio? ¿Por qué no me van a romper todo el municipio? Estamos todos los mismos Estamos todos los mismos ¿Por qué no me van a cortar el municipio? Calmate, calmate Calmate, calmate Yo tengo que trabajar Las cuatro familias son acá ¿Eh? Ahora, si les voy a ir acá A todos los montajes de la iglesia En todos lados Vaya por todos lados ¿Está? Entonces, a mí no me respetan A mí no me respetan Usted no ¿Qué vasito de agua? ¿Qué vasito de agua? ¡Ay! Nervioso Yo no laburo un 25 ¿De esa quiebre? ¿En la ventana licorada? No, laburo Por culpa de ustedes Por culpa de ustedes no Por culpa del presidente, amigo Así que se terminó Se terminó Porque acá hay hambre Hay hambre, amigo Hay hambre, amigo Hay desocupación Vos la pasas mal Y el que no me va La pasa peor que vos Y el que no me va La pasa peor que vos Yo también la paso mal Yo también la paso mal Yo en vivo trabajar Todo el día Lo da esa gente, hermano Y me la guardo Todos los días acá Todo lo estáds Que vais a pensar ¿Qué es esto? Que es toda una falta de respuesta Para los que quieren trabajar ¿Nervioso? No, yo imagino Que no estoy trabajando, loco Yo imagino god Es casi media Los filó Ay spent Leaders Por culpa de esto ¡Aquí está la cara, salopo! ¡Aquí está la cara, salón! ¡Aquí está la cara, salón!